¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, triple K de nuevo. Como pueden ver, claramente me borraron el canal, ya hace un mes, más o menos. Y me tomé todo ese mes para pensar a ver si quería volver o no, y la verdad es que sí. Así que me creé un canal nuevo. Igualmente, sigo peleando el canal, o sea, no se preocupen que en caso de que recupere el canal, vamos a volver al de antes. Pero, da pena porque la verdad que habían 10.000 suscriptores, es muchísimo. Pero bueno, esto es un cambio, así que vamos a tratar de dirigir el canal por un buen camino. Y nada, que sepan que este va a ser mi nuevo canal. Y nada, los dejo ahora con un video de UruguayRP. Y nada, vamos a volver a la actividad, pero en este canal. Y nada, a meterle a full. Que sepan que muchos youtubers están volviendo, les devolvieron sus canales. Yo lo sigo peleando. Voy a tratar de pelearlo, y si veo que no lo puedo ganar, no pasa nada. Se empieza de nuevo, y con más ganas todavía. Así que nada, les dejo lo mismo de antes, la descripción, todo. Voy a tratar de recuperarla y eso, pero nada. Un abrazo y lo dejo con un videito de Uruguay. ¡Méteme el sonido, méteme el sonido! Lo tengo acá, lo tengo acá, lo tengo acá. Lo estoy otro, mirálo, lo estoy otro. ¿Qué está diciendo usted? ¿Qué está diciendo usted, ordinario? ¿Qué está diciendo usted? Que sabe manejar, que está manejado. Cállese la boca, sí, inmediatamente. Cállese la boca, base del procedimiento policial. Ah, un ordinario este, oa, Emanuel. Sin vergüenza. Apagá, 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 ya no lo habló. Apagame, apagame, apagame el sonido acá del móvil. Ahí se la boca. Que se corra el móvil de atrás, que se corra. Descienda el vehículo inmediatamente, caballero. No me está escuchando. Bajate, bajate el auto, bajate el auto. Dale, 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 dale. Bajate el auto. Bajate el auto, dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, dale, ponete contra ahí, ponete contra ahí, ponete contra ahí. Dale. Atrevido este. Sí, vaya preparando el documento, vaya preparando el documento, sí. Vas identificada, usted también. Manga torrante. No, no. No, no. Jame que la reviso yo. Jame que la reviso yo. Ahí está. A ver, levantame la mano. Levantame la mano. Levantame la mano. Andá metiendo droga. Andá metiendo faloco, lo muriendo lo. ¿Qué? No, 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 no. Opa. A ver, ahora se revisa el auto, se revisa el auto. Revisaron, se revisa el auto tranquilo. Que no. Levantame la mano. Porque ahora encontrar ahí, no sé, algo tirado. Mugre. Cállese la boca Que yo no sé, está hablando la señorita o está hablando usted, imagínese Cállese la boca Sí, imagínese ¿Dónde sacaste el auto de Chebón? Sí, lo compré, usado ¿A quién se lo compraste? No sé, mirá, era Pecio Ah, no sabía Ah, entonces robado El hombre era... Señorita, denme el documento, denme el documento Inmediatamente, por favor, sí, facilitémelo Agárrala, agárrala esta, agárrala, agárrala esta, agárrala Agárrala ahí, pedíle el documento a esta Eh, ordinario de mierda, sinvergüenza, escúchame No falta el respeto a los oficiales, sí que estamos haciendo nuestro trabajo ¿Estamos de acuerdo? Cállese la boca, estoy hablando yo Cuando hablo yo, usted se calla, ¿estamos de acuerdo? ¿Se piensa que no sé qué... No sé qué se piensa usted, no sé qué se piensa que anda acá con una muchacha Siendo, manteniendo datos sexuales ¿Qué se piensa usted? Sí, ojo, eh, ojo, tiene 18 años Está, usted está... Está de casualidad, usted vaya a mandar bola Usted vaya a mandar bola a otro lado Vaya a mandar bola a otro lado, sinvergüenza Al Prao Vanga de sinvergüenza, andan acá Cometiendo datos sexuales, están Que se vaya, que se vaya La muchacha, la muchacha que se vaya La muchacha que se vaya, dárguese, váyase, 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 dale, dale, dale Váyase ¿Qué hace, qué hace, qué hace, qué hace, qué hace, eh? ¡Chaga al vivo! ¡Chaga al vivo! ¿Qué quieres, peleá? ¿Me quieres peleá? Mano a mano, entonces dale, la concha tuya, dale Dale, dale, dale No se hagan atrevido No se hagan atrevido, no se hagan... ¡Epa! No se hagan atrevido, no se hagan atrevido Sinvergüenza, chupa pija Oh, dale, que me la da, dale, que me la da ¡Uri, se me tancé! Limpia el lón, limpia el lón Limpia el lón No se va a la fuga, se da a la fuga ¡A la fuga! Bájate el auto ¡Acelerate, tiramos! ¡Acelerate, tiramos! ¡Acelerate, tiramos! ¿Me escuchaste? ¡Acelerate, tiramos! ¡Cállense la boca! ¡Cállense la boca! ¡Cállense la boca! ¡Bájense del auto! ¡Bájense del auto! ¡Bájate del auto! ¡Te moviste y vamos a disparar! ¡Bájense del auto los dos! ¡Inmediatamente! ¡Inmediatamente los dos se bajan del coche! ¡Diciendo del vehículo! ¡Levanta las manos! ¡Levanta las manos! ¡No! ¡Dale, dale, morigate! ¡Ele, dale! ¡Se fue! ¡Llevo el movimiento este! ¡Se me fue, mamita! ¿Dónde está? ¡Se nos fue, hijo de puta! ¡Se me fue una bicicleta, boludo! ¡La otra, la otra! ¡Miguita de la...